Buen día. Sí, en realidad hace un mes que nosotros anoticiamos a los papás que la inscripción era del 18 al 22 en el horario de 8 y media, o 9 creo, a 11 y media. Bueno, con este problema de los paros, el día lunes no se pudo hacer la inscripción, entonces decidimos que el martes comenzamos la inscripción en el horario habitual. Bueno, anoche, última hora, nos enteramos que el paro continuaba hasta las 12 de mediodía, entonces el jardín decidió abrir las puertas hoy en el horario de 13, 15 a 17 para no atrasarla tanto y darle tranquilidad a la familia de que vamos a inscribir a todos los niños. Bueno, y teniendo en cuenta eso, ¿cómo viene el ritmo hasta ahora? Bueno, hoy vamos a empezar, sé que hay mucha expectativa, hay ansiedad, los papás tienen miedo de perder la sillita, no, quiero llevarle tranquilidad a la familia que vamos a inscribir a todos, aunque sea fuera del horario, digamos del tiempo, porque en realidad el viernes cierran la inscripción. Igualmente la supervisora nos dijo que nosotros tenemos que tomar a todos los niños. En principio de 4 y 5, después de 3 se verá. Me están preguntando si inscribimos de 3 años, no, por ahora no inscribimos de 3, eso va a depender de la matrícula que tengamos. ¿Eso se va a saber recién el viernes cuando tengan ya el cupo de las salas de 4 y 5? Claro, el viernes vamos a tener ya un porcentaje de alumnos inscriptos, una matrícula un poco más concreta, entonces ahí sí vamos a notificar a la radio para comentar en caso de que haya inscripción de 3. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tienen que llevar los padres? Bueno, para inscribirse tienen que ir a las librerías donde dejamos la fotocopia, que son 3 hojitas, la tienen que traer en blanco, la completa a la docente. Tienen que traer eso, fotocopia de DNI de niño, mamá y papá o tutor, tienen que traer la partida de nacimiento y la cartilla de vacunas. Y lo que es importante que quiero aclarar es, porque pedimos el certificado de alumno regular de la institución de donde viene el niño. Si es de un jardín particular de acá del pueblo, no, tiene que ser de un jardín oficial, público. O sea, vamos a dar el ejemplo, suponte que un niño viene de otro pueblo que asistió a una escuela pública e hizo jardincito de 4 y se inscribe para 5. Ahí sí necesitamos el certificado. O se hizo salita de 3, que hay casos donde hay niñitos que hicieron salita de 3 y se inscriben para 4 también el certificado de escolaridad, en ese caso solamente. Se abre hoy por la tarde, pero luego hasta el viernes va a retomar el horario habitual que ya tenían estipulado. Hoy abrimos por la tarde, en el horario que mencioné recién de 13 de 15 a 17 y de seguir todo en orden, de volver a la normalidad, volvemos nosotros también en el horario de 8 y media a 12, hasta el viernes. Nosotros ya tuvimos esa salita de 3 debido a que la matrícula de 4 era muy baja. Entonces hicimos salita de 3 y la experiencia fue hermosa. Ahora, Dios mediante, si abren el jardín nuevo, si tenemos el jardincito nuevo, ya eso dependerá de la supervisora si se abre la inscripción. ¡Suscríbete al canal!